¿Cómo estamos? ¿Solos? ¿Solas? ¿O seguimos de nuevo? Yo estoy bien, esperando a ver qué pasa. ¿Seguís incomunicada, Mónica, con tu novio? Sí, hace 15 días más o menos. ¿Qué pasó? Está prófugo. Chico, claro. Esta lo tiene el placar para mí. Pero vos no sabés dónde está prófugo, no te creo. A ver, pará. ¿No sabés dónde está prófugo? Yo prefiero no tener comunicación con nadie. Es un delito. Pero si primero era su jefe narco, ahora vende chinos, después no sé qué, después no sé cuándo. Ya es como una gracia la cabra. Pero no está bueno que esté prófugo, ¿no sería mejor que se presente y declare? Porque cuando estás prófugo es por algo. Esperá, ¿lo seguís queriendo como antes de que él desapareciera? Sí, obvio. ¿Sí? Qué loco. Estoy muy bien. Estábamos muy bien. Yo también vi en un evento y estaba muy bien. Claro, yo también. Y acá también cuando vino. Yo siento que esto es una gran mentira todo esto. ¿Y para qué, Mónica? La causa de Gaia Blanca que estamos hablando. Sí, la causa. Porque sí, a ver, si vos haces 11 allanamientos y no encontrás nada, si vos venís hace dos años viendo escuchas, él fue a declarar, esto pasó hace 15 días, una semana antes había estado en Bahía declarando por otra cosa, ¿por qué no lo agarraste y lo encerraste ahí? ¿Me entendés a lo que voy? También la justicia toma tiempo. Es como que... Sí, pero... ¿Su hermano sigue el pedido? Yo no entiendo nada. ¿Por qué no sería mejor que él se presente y declare si es inocente? Yo no lo sé yo. Porque nadie se escapa si es inocente. Yo no estaría profugas si me buscan por algo. Papá, esos son los trastornos judiciales. Son temas que yo no sé poco contestar. ¿Cómo pasaste Navidad? ¿Sola? Bien, ¿no? Con Cassandra, con la mamá, con unos amigos. Y ahora mañana están llegando mis papás para pasar año nuevo acá. ¿Con tu hijo? Yo estoy feliz. ¿Está la foto cómo pasó Navidad? Bueno, Cassandra. Cassandra declaró que sería de la única mujer que se enamoraría. Dice que tuvo contacto con vos porque ella te matizaba. Ella era mi asistente. Dice que sos la mujer que más la movilizó. Era mi asistente cuando era de Santiago. Bravísima fue de él y mío. Y sí, siempre me lo dijo. Que la única mujer que lo mueve como hombre soy yo. Miré vos. Sí, sí. Bueno, fuerte, ¿no? ¿Quién? Es mi amiga. Yo la quiero y la adoro. ¿A vos también te gusta todo eso? ¿No? Ay, Shani. Ay, qué marido. Vos que andás reclamando por ahí que le doy a esta o a la otra. Ahí tenés la cámara de robo. Sí. Ponele que tu novio... Opa. No, sin la cámara. Sin el camarón. La cámara sin el camarón. Ponele que tu novio esté mirando el programa que seguramente de donde esté... Ojo, no sé si están chinas, japones, o no sé. No sé, ponele igual. Todo por YouTube se ve. ¿Qué querés decirle? Que lo estás esperando, que vuelva. No, que ojalá esta causa termine en algún momento, que yo confío plenamente en él, que sé cómo son las cosas o creo saberlas, pero que nada, que estoy... Yo estoy muy bien y eso es importante para mí.